Bueno, yo no lo he visto nunca, lo he visto en la televisión alguna vez, pero no sé si en este país, creo que una vez, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, hay que felicitar a Juan Carlos, no solamente por el gol, por su cumpleaños, como felicito a todo el equipo. La segunda, yo creo que no es porque pase todo esto, sino porque hay un trabajo detrás, hay un trabajo bien hecho, hay un compromiso con el club, hay una gana de crecer de la mano todo el mundo que nos está colocando en esta posición donde estamos ahora, que es un lujo tener 39 puntos para el Club Deportivo Lugo. Enfrentarnos a un equipo como el Sporting, que para mí ha sido uno de los mejores equipos que han pasado por aquí, que más nos ha apretado, y sin embargo llevarnos tres puntos. Es importante, lógicamente, ganar este tipo de partidos cuando no estás tan bien como hemos estado en otros, y bueno, lo único que nos queda es seguir trabajando y seguir confiando en lo que hacemos, que es lo que nos va a llevar al final a conseguir nuestro objetivo. He visualizado mucho el partido, pero eso no me entraba. Lo del portero no, lo del portero no, lo del Jaime sí. Lo del Jaime sí, porque al final, bueno, no solamente en Jaime, en todo el banquillo, en la gente que nos ha venido convocada, tengo plena confianza en cada uno de ellos. Ha tocado jugar ahí a Jaime, ha tocado a Nico, y cuando han salido la verdad que nos ha aportado porque era el peor momento del equipo. De eso se trata, de que al final la gente esté preparada y que se hagan con la ilusión de ayudar, de colaborar, y bueno, felicitar a Jaime, lógicamente, que venía de no hacer un gol en su equipo anterior. Sin embargo, los primeros cinco minutos que ha estado en el campo ya ha conseguido meter el primero, y ojalá que sea mucho por el beneficio del Club Deportivo Luba. Sí, sí, pero no solamente porque hemos terminado con un golazo de Juan Carlos o porque ha metido Jaime, sino porque nos ha enfrentado a un muy buen rival. No olvidemos que nos enfrentábamos a un rival que venía a ganar 3-0. Pero qué verdad que ha cambiado mucho, con respecto al partido que jugó la semana pasada, ha cambiado de hombre, ha cambiado de gente, y eso quizá nos ha sorprendido un poquito. Nosotros, nuestra preparación de partido era otra, y por eso quizá ellos han estado mejor incluso por momentos en el campo. Pero hemos ganado a un muy buen rival, un equipo hecho para ascender, y bueno, y con un campo precioso, con aficiones yo creo que muy respetuosas entre ellas, y disfrutando de un buen partido de fútbol que al final nos llevamos nosotros y que, bueno, lógicamente festejamos, ¿no? El campo, porque te veía gesticular mucho. Ya digo que hemos preparado la semana para enfrentarnos a un Sporting que habíamos analizado y visto las semanas anteriores, y hoy no hemos encontrado un Sporting diferente. Y eso quizá nos ha trastocado un poquito, sobre todo el inicio, en el Ecuador de la primera parte, y bueno, y han sido prácticamente dominadores en esa primera parte. Luego, en la segunda, también han apretado fuerte, tener en cuenta que al final hay un cambio en un jugador como Johnny, que viene de un equipo de primera división, jugadores como Castro, que también se ha incorporado, jugadores muy buenos, y por tanto no han obligado y no han empatado el partido, y nosotros no hemos sobrepuesto, no solamente eso, sino que hemos tenido incluso después el último tramo de partido para haber ampliado incluso la ventaja. Pero siendo conscientes de que ha sido difícil y que hay que estar satisfecho y contento y muy orgulloso del equipo por el trabajo que hace.